... Siempre nos mostramos incrédulos sobre esas historias de terror porque es que no las vivimos nosotros Basado en la investigación del periodista Joaquín López 400 años de muerte y poder Sí, llevo años investigando las almas negras y a pesar de su influencia ha sido imposible encontrar algo sobre ellas El tipo es un genio Ocultó las pistas para desmascarar a las almas negras Es complicado, porque siempre se ha hablado de los desaparecidos y los gritos de dolor que el viento disipa Las respuestas las tiene Joaquín López ¿Crees que Joaquín está vivo? Eso espero Pero si lo supiera, no lo debería Gracias por ver el video Gracias por ver el video